¡Suscríbete! 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 El 200 es básico Miramos con las caderas El 100 Luego hacia adelante Cambio de atrás Cambio de segundo Haciendo el giro de a poco ¿Verdad? Hasta que nos vamos acostumbrando Vamos a ver Si nos sale un giro completo Salto, saber rechazar Al saltar y al caer Bastante, bajar nuestra corte Y luego bajar el obstáculo con un 180 grados Mantener el control de espalda Es hacer un movimiento rápido de cadera Y un trabajo rápido desde las rodillas Manteniendo la vista y los brazos Atentos para mantener el control Vamos a hacerlo Es usar nuestra mente lo más rápido posible Y reaccionar ante cada obstáculo Buscando técnicas básicas de control Nos vemos en un próximo Hashtag Tips Golperrot ¡Chao!